Petro, la dura respuesta a nueva encuesta sobre su aprobación Según una encuesta, la desaprobación de Gustavo Petro en agosto se ubicó en el 49% frente al 30% de los encuestados que dijo aprobar su gestión. Una nueva encuesta sobre la aprobación de Gustavo Petro realizada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarria Olozaga ICP y la firma encostadora Jan Haas, registrada en el Consejo Nacional Electoral, llevó a que el presidente lanzara un fuerte cuestionamiento. Según la encuesta, la desaprobación entre junio y agosto de Gustavo Petro se ha mantenido en el 49%. Mientras tanto, su aprobación pasó del 30% en julio al 29% en agosto. En cuanto a la confianza, la encuesta se indaga a 700 personas en sí. Después de dos años de gobierno, Petro genera confianza o desconfianza. El 28% dijo que genera más confianza y el 72% que genera menos. Dichos resultados generaron una dura respuesta del presidente quien cuestionó el origen de la encuesta. Una encuesta de Sabemos, ¿Quiénes son? Dice que el 72% de los colombianos confía menos en Petro, a Pirmi. En contraposición, el presidente respondió con una imagen de otra encuesta, realizada por la CELAC, donde los resultados le son más favorables. Otro punto que explota la encuesta de Sabemos con Janjas es con temas coyunturales, como el sector de la salud. El 40% de los encuestados dijo que el sistema de salud está en crisis. El 40% que está afeorando. 18% dijo que es bueno y 2% afirmó que es excelente. Además, el 68% de los encuestados respondió que los factores que afectan al desempleo son las normas y leyes del gobierno frente al 32% que dijo que se debe a decisiones propias de las empresas. Otra muestra que explicaría la desaprobación de Gustavo Petro es frente a la confianza en una agenda estable o una de cambios estables. Solo el 33% dijo que prefiere la primera frente al 67% que optó por la segunda.